Seguimos en Modern Mas en Azadra, Navarra, tercera edición de este pequeño festival y estamos con la banda que ha abierto y que además vamos a entrevistarles después de que hayan incendiado el patio de la Casa de Cultura de aquí de la localidad Navarra, son los Vengar. Para quien no os conozca os pediríamos que os presentéis, que hacéis cada uno en la banda y que defináis un poco. La banda y la vida, la banda y la vida, la izquierda y la derecha, la bolsa y la vida. No sé, ya lees a izquierda. No, pero para el que lo veis. Ah, claro, bueno, los Vengar, somos una banda de Zaragoza, que digamos que es un poquito de ruido, lloramos ya hace muchos años, ahora hay una reformulación de la banda, que serán dos, ahora somos tres. Y joder, a mí me gusta decir siempre que si queréis saber cómo sonar los Vengar, que vengáis a un concierto y un poco más. Si os gustas de ellos, habéis sido hoy, bueno, para la gente que no está viviendo, tú, 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 es que eres tú, que vengáis a los conciertos. Y bueno, ya personalmente, yo soy Álvaro, soy de batería, soy de clase de ruido y el siguiente. Bueno, pues yo soy Yoli Carlos, bajista, y he quedado un poco mal también, el que les da la paliza a estos dos bomberos de aquí. Y nada, encantadísimos de estar aquí en Modernas, en la Fagra, con vosotros, que lo hayáis pasado bien y que lo hayáis disfrutado, ¿no? Sobre todo, muy a gusto y, bueno, con ganas de más, joder. Yo soy Guillermo. Y yo también. Muchos Guillermo. Y Telmos. Y Telmos. Gracias Telmos. Que yo soy guitarra y también voz, voz principal. Y, nada, eh, miembro fundador. Y... Como, eh, George Washington, ¿no? George Washington. Y el cine. Y... Un mano de hielo. Eh, sí, no sé qué más contados. Pues, eh, bueno. Ya que habéis hecho yo metí una... O sea, si estaría guay, interesa un poco la proyectoria, también seguido, ¿no? Habéis encantado que se partió de una formación de un dúo. Sí. Necesitaba un poco de... De ayuda más. Profesional. Sí. Empezó como un dúo y desde hace unos tres años estamos en Trío. Eh... Se añadió, como instrumento, se añadió el bajo. En Trío ya estaba. Y... Y... Bueno, yo creo que... De forma sonica se ha crecido bastante el proyecto. Dado que hay más instrumentos, pues hay más variantes y más... Y más... Y más... Eh... Riqueta sonica. Sonora. Sonica. Sonica, sí. Sonica. Sonica la que ya estábamos ahí. Y... Muy bien, la verdad. Eh... Nos gustaría hacer cuatro. No. No sé si lo pasaría yo, pues. ¿Meter que otra vicarra? Eh, sí, otra vicarra. Sí. Otra vicarra. Sí. Otra vicarra. Eh... Igual vas echando menos, ¿no? Muy bien. Y bueno... Y luego por hacer un poco también la formación clásica de... De rítmica y... Y hay una persona solista que ha arreglado... Es una persona... Tres... Dos... Tres... 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 que otro en determinadas canciones, sobre todo jugar mucho con las guitarras, los arreglos, y sí que yo creo que la evolución nos mola bastante. Y a la gente le gusta también. Porque sí que es verdad que una formación de dos personas, luego pasarla a tres, que es más clásica, pues mucha gente puede pensar que igual es que se pierde la originalidad y demás, pero lo intentamos mantener, lo intentamos ser fieles a eso. Yo quiero decir que, yo que no viví el hockey, estuvimos muchos años, ya planeábamos ya planeábamos meter abajo, ya estábamos un poco cansados de, porque claro, la gente que lo escucha, lo escucha decir cuando una vez a tocar, nosotros estamos constantemente tocando dos personas y nos faltaban cosas, nos faltaban ya sonidos, y entonces ya lo planeábamos. Entonces en el momento en que Guajada lo dejó, ya era la oportunidad perfecta para que ya entraran directamente dos personas, un mes o dos. A mí no sé si aquí por Navarra, en esta zona, habéis tocado en el show. No, en Tafalla hace dos años. Sí, pero en Tafalla estaba a las noches, ¿no? Sí, maestro, cae con Bruno. Tafalla estaba a las noches. Bueno. Yo sé que tú soy Navarra. Tafalla está en Tafalla, tuve de con Bruno. Sí, pero en Navarra, me refiero. Ah, bueno, no. Pero en Tafalla también estamos en Tafalla, ¿vale? Sí. Sí. Ah, bueno, pues sí. En Tafalla, sí. En Tafalla estaba más cerca de Zaragoza que... Sí, claro. En mi cabeza como que estaba más cerca antes que tú de Navarra. ¿Pero en la comunidad foral? Yo, claro. Yo. Sí, sí, medio. Tú de Navarra es lo más al sur de Navarra. Sí. ¿Tú de Navarra conocías? O sea, ¿es viní de Navarra? No. Pues aquí. Nuestra primera vez. No, además yo. Sí que es verdad que yo, por la zona de Sur de Navarra, La Rioja y tal. He ido mucho por zona de Cerveja de Río Agama, el centro de Navarra y tal. Porque tengo corelas y tal ahí. He ido mucho de fiesta y tal. Pero el centro de Navarra sí que está... 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 El Fitero y toda esta zona de ahí. Me la conocí mucho. Pero hostia, a Zagra en concreto no lo ponían en el mapa. Y soy bastante buena en la geografía. Pero no lo... Al contrario. Pero no tanto. Pero no tanto. Claro. Siempre te das... El choque de realidad y eso siempre viene bien. Volver tu pintado. Oye, ¿y un festi de estas características en un pueblo así pequeño? Bueno, un festi. Un evento, una festa del pueblo... Con todo el vaciato... No hay que... Un festi. Un festi. Porque madre mía que caen. Quiere decir que los vengados, por ejemplo, en su trayectoria... A mí me consta si te voy a decir para que lo que habéis tocado, por ejemplo, en la asquera, ¿no? Que es un festival como súper reconocido. No, no, no. En la asquera no. ¿En la asquera lo habéis tocado? En el bebeca. En el bebeca. En el bebeca. Bueno, pero... Vale, a eso iba, ¿no? Un concepto más como de macro, de festivales más tochos y qué tal. Y venía a tocar aquí. No sé. ¿Qué diferencias observáis? Porque es evidente. A nivel de promoción, pero igual, en esos festivales... Por eso estoy mintiendo la respuesta. En esos festivales... Es una cosa de valle grande y aquí hay un punto más de cercanía, ¿no? A ver. Con qué hecho nos lo he preguntado a mucha gente. No todos los días son iguales, ni todos los días son muy bien apuntas. Y, de hecho, la vida, o sea, lo más habitual es en sitios así. Ajá. Y yo creo que los vengan a haber mucho, muchas veces... Diría más festis pequeños, de asociaciones, como podéis ver vosotros, ¿no? Más de asociaciones, de gente que... O sea, más de formato medio o medio pequeño que las escuelas grandes. Las escuelas grandes, pues... Solo se dan en verano, normalmente. Y puntualmente, también. Sí, y... O sea, ¿no? Pero... A ver, sí que por... La experiencia... Perdón. Que vale. La historia es... ¿Cómo es? ¿Cómo es la experiencia? No, sobre todo, no sé. La diferencia, ¿no? Lo que es un macro festival en el que... Ah, la federación. Con cientos de bandas, con un montón de gente. Es cierto, algo de potencia al público. Pero, aunque sea buena variedad... A mí me... A mí me gusta y me va a dejar. Hay tres bandas que no conocen el 99,9% del pueblo. Pero... Se trata de eso. Hubo que os de ir a conocer... Pero la... La música es un día... Un día... Otro día... Es una carrera diferente. En cada día... En cada día... En cada día... Son sitios distintos y... Cada cosa tiene su gracia. O sea... Partiendo de la base que para nosotros ya salir a... A jugar fuera de casa ya es como una victoria, ¿no? Que es la leche. O sea, poder... Poder ir a tocar por... Por distintos sitios... Que no sea tu ciudad y demás. Es muy guay. Pero... O sea... Eh... El... El... Es que te va a ver mucha gente... Te sientes muy guay, mola... Y tal... Pero, claro... Luego... También quizás es un poco impersonal. Se pierde... La originalidad... Eh... No sé... Como que te sientes un poco fuera de sitio. Si la pregunta es que preferimos... Si la es que se me va a despegar, ¿no? No, tampoco es eso. No, pero la respuesta te la voy a dar yo. A ver, ¿no? Es lo que me gusta. A ver, pues, pabla... A mi... Yo hablo de... A52, eh... Yo creo que los que venía, me siento... O sea... Me gusta tocar... Me gusta tocar... Me gusta tocar en cualquier sitio... Nos da igual ir a Azkena, ir a cualquier pueblo que no conoce nadie, ir a Azahar a Radio, que no es un pueblo pequeño, que ya se no es un pueblo que ya tiene tan... Porque a mí un montón de gente está súper bien organizado, esto no es tan habitual, aunque parezca algo pequeño, créeme que no es tan pequeño, es una cosa muy bien organizada. Y la verdad es que, lo que tú decías, es verdad que en estos sitios es como que el trato es mucho más personal, y quieras o no, cuando vas a los sitios vas a estar con personas. Y el trato para las personas, para mí, es muy importante, ya no solamente el hecho de tocar, por supuesto, de manera técnica, el escenario perfecto, los técnicos maravillosos, la eliminación es tremenda, y es verdad, porque no lo digo por quedar bien, porque es cierto. ¿Qué tal está el CIDO? El CIDO, el CIDO, ¡guau! Es que me ha ido a esto ahora. ¿Y el CIDO? Eso no te lo dan. Y la cara de gensura. No, en serio, a mí me gusta tocar. ¿Ha sido un mejor cantil del año? Sí. Sí, del año y de toda la historia de la banda. No recuerdo lo último que es que... La última vez con mi... Y también, no, no, no. A ver, yo es que... Y ya por cerrar un poco. A mí... Y bueno, yo creo que a mí con los tres es que... Totalmente corroborando lo de Álvaro, es el de los últimos pequeños, o de estas características, donde se ve, de verdad, la gente, como le ponéis todo el amor, toda la pasión, todo el corazón, que lo hacéis autogestionado todo, que rompís las muelas porque salga adelante, y como tratáis a las bandas, y como nos sentimos súper a gusto. Es que así es como jugar en casa y aterismo. O sea, a mí me gusta más los hechos en que la gente lo hace por la cultura y no por el dinero. Y cuando bajas del escenario... Te ponen dinero y perden la autogestión. No, pero tienes que quitar. Sí, sí, sí. Y cuando bajas del escenario te sientes mucho más acogido, hablas con la gente... Que a mí, en mi caso, por ejemplo, lo que más me gusta de tocar en un grupo es conocer a la gente y hablar con la peña y estar luego por ahí. Eso es. Pues la leche. Entonces, también Los Bengales, que es una banda, yo creo, un poco peculiar, porque encaja tanto en un festival indie grande, como en un festival punkypegueño, como en un festival rockero. Entonces, tienen ese rollo ambiguo, ¿no? De que es moderno para los punkis, rocker para los indies. Entonces, estamos en un disco exclusivo, lo que voy a decir. Efectivamente. Entonces, vamos. Que a nosotros nos encanta. Bueno. Yo creo que aquí en este festival encajáis perfectamente. Hemos estado encantados. Todos somos guay. Una barbaridad. Gracias por habernos invitado a nuestro festival. Ha sido la locura. Y esperémonos en el futuro, porque seguro que nos veremos en el futuro. Y una última cosa. ¿Lo estamos diciendo? No, hombre. Una última cosa. En esa línea. Habéis dicho que es de la que para conocer a los Bengala, escucharos en directo, etc. Y a un pueblo y tal. Pero le sacáis en septiembre el disco, ¿no? Sí, sí. Habéis dicho un poco de esa novedad. Vale, pues... Yasa de Sol es... Muy premazo. Es maravilloso. Muy guapo. Gracias. Muy guapo, muy guapo. Pues... Marcaspa, marcaspa. Pues sí. Después de ya muchos años, porque hubo el cambio de información, la pandemia y todo eso, pues ya había mucho tiempo sin sacar música y tal. Entonces, la verdad que es un momento de despedir, ¿no? No sé. Y entonces va a ser el tercer disco. Va a ser el 27 de septiembre. Tiene 13 más. Se llama Peligro de Extensión. Y... No sé. Estaba bastante satisfechos, creo, ¿no? Sí. O sea, ha sido un burrazo por partes contadas de Guille, que se me ocurra mucho. Lo mezclamos. He empezado a hablarlo hace un par de años. Y... Y perfecto, no sé. Sí. No grabamos los videos. ¿Eh? Los videos. Ah, ¿en los videos? ¿Quién ha grabado? ¿Quién ha grabado? ¿Quién ha grabado ese video? 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 Pues están chulos. O sea, aquí no lo hagáis, ¿no? Lo que ha gustado. ¿Quién ha grabado ese video? No, no lo ha hecho... No tiene un cambio. Pero tiene una dinámica... Mucho ahí. La idea es que sean graciosos y que estén divertidos de ver y que... Que sean un poco entretenidos, ¿no? Que no es el típico video musical. A mí, personalmente, me ha gustado mucho el... Es que es un poco... Un poco... Un poco... Hombre, en este último... Está... Están currados y muy bien. Este último, queríamos un sobre todo... Bueno, la idea fue de Guillermo, ¿no? Pero... Sí. Sobre todo, aparte de contar una historia del típico videoclip de... Banda tocando... Tal. O sea, que... Era la vuelta de los Bengala después de muchos años sin sacar nada. Tenía que haber una historia, pues eso. Yo creo que el videoclip plasma muy bien eso de... La muerte y resurrección constante, ¿no? De los palos que te vas dando a la hora de sacar un proyecto adelante por... Por lo jodido que es. El dinero que cuesta todo. Las necesidades del camino y demás. Entonces, bueno, yo creo que estamos súper contentos con el resultado. Y... Yo creo que el disco en sí refleja muy bien el... El estado de la banda y... Y... Y cómo... Cómo se ha ido desenvolviendo. Con el paso del clima. Muy bien. Pues estaremos atentos a ese... Periodo de extinción. 27 de septiembre. Y nada, yo pensé, Guillermo. Desde la Zagra, pues que un honor, ¿no? Y gracias a... A los de Gaara, va a haber estado aquí. Bueno, pues ya está. Muchas gracias, papá.